El Instituto Nacional Electoral Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes Muy, muy buenas tardes Jesús Martín Qué gusto estar en tu espacio y a tus órdenes, muy buenas tardes Hemos sido muy puntuales en aclarar que se trata de actores políticos del pasado Y que no nada más se va a centrar en expresidentes Es decir, esto va a englobar a todos expresidentes, exgobernadores, exalcaldes, expresidentes municipales, exregidores Todos los actores políticos Efectivamente, así es Recordemos que el origen de la pregunta inicialmente estaba muy dirigida a expresidentes Sin embargo, como está considerado en nuestra Carta Magna Cualquier consulta popular tiene una serie de restricciones Hay algunos temas que no pueden ponerse a la consideración de una consulta popular Como el tema económico, como el tema de seguridad nacional, etc. Entonces, toda iniciativa de consulta popular, provenga de quien provenga En este caso vino de la Presidencia de la República Pero puede provenir de un grupo de ciudadanos Siempre y cuando alguna del requisito del número necesario Tiene que turnarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para que sea la Corte quien determine la constitucionalidad de la pregunta Es decir, si está dentro de los parámetros de lo que es consultable Turnarse a la opinión pública, a la ciudadanía en general, o a alguna pregunta determinada Porque, como bien lo señalabas, si el participo del 40% Obliga a que esa determinación de la ciudadanía se ejecute En este caso, ¿qué sucedió? Ojo, en este caso, primero, la pregunta se turnó a la Corte Y la Corte modificó la pregunta original Y la redactó, como tú lo acabas de leer en dos ocasiones Que es efectivamente complejo entender el alcance que puede tener Porque actores políticos pueden ir de todos los órdenes de gobierno Y en un lapso de tiempo tan largo como lo podamos entender Sí, ahora, precisamente hablando sobre la pregunta A mí en lo personal, me parece que es una pregunta compleja Para una sociedad que, pues, no lea en principio Y que para entender esta pregunta requiere de una concentración Y un conocimiento y una preparación específica Además, hay otro asunto que me interesa que usted me dé su comentario ¿Por qué se está hablando de un juicio? Si en la misma pregunta se está hablando del inicio De un proceso de esclarecimiento Es decir, de iniciar una investigación Para saber si hay materia o no de algún delito Yo creo que hemos estado calificando desde el punto de vista Con interés político y mediático Un asunto de un juicio cuando en realidad no estamos hablando de un juicio Estamos hablando de un inicio de un proceso de investigación ¿Qué me puede decir sobre esto? Tienes totalmente la razón Para que si inicie un juicio Tiene que haber evidencia Y la evidencia proviene de un proceso de investigación El alcance de la pregunta Hasta donde yo también la alcanzo a entender Igual que tú Es solamente que si el 40% de la ciudadanía del país Está de acuerdo en iniciar las investigaciones Que llevarán en su caso A tener evidencia suficiente Para que a partir de ahí Conforme a las leyes A las propias normas que nos rigen Proceder eventualmente en su caso A un juicio Pero eso será en todo caso El tercer paso y el último paso Pero el primero es solamente Iniciar las investigaciones correspondientes Eso es lo que marca la constitución y la ley Y eso fue lo que enfatizó La pregunta que redactó la Suprema Corte Para esta consulta Muy bien, pues vamos a estar atentos de reacciones Yo creo que ustedes como autoridad electoral Si sería importante que tanto a quienes están promoviendo Esta, como se ha calificado Este ejercicio de participación ciudadana Pues se aclaren bien las cosas Porque en una sociedad Que evidentemente pues maneja algunos conceptos Pero no todos Se quedan con la idea del inicio de un juicio Y no va a iniciar ningún juicio En caso que se diga que sí Se va a iniciar apenas una investigación Y yo creo que al pan pan Al vino vino, ¿no? Hay que decir las cosas finalmente como son Y como se entienden en la pregunta ya aprobada Exactamente Y nos tocará a nosotros Como Instituto Nacional Electoral Hacer la difusión correspondiente Y la explicación correspondiente Porque también en la Constitución Está muy claro el asunto La única autoridad Que puede difundir El alcance Y explicar la pregunta De ese Instituto Nacional Electoral Así está definido la Constitución Y a partir del próximo 15 de julio Y hasta el primero de agosto Será el INE El que se encargue De explicar El alcance de la pregunta Hacer la difusión correspondiente Y la promoción correspondiente Eso nos tocará a nosotros Y justamente Correcto Bueno, última pregunta El presidente pidió Que no se gaste mucho En esta consulta ¿Hay dinero para hacerlo? ¿O para instalar Las 50 mil casillas Que se tienen contempladas En este proceso? Mira, nosotros no tenemos recursos Bueno, solicitamos los recursos Tanto a la Cámara de Diputados A la Secretaría de Hacienda Ante la misma corte Dijimos, no tenemos recursos Para hacerlo Y lo que estamos haciendo Señor Martín Es con ahorros Que logramos hacer Durante este año Y además Hicimos una inversión Muy importante Para la organización De la elección Del 6 de junio Bien Y tenemos recursos Para poder Hacer la consulta Vamos a hacer Nuestro mayor esfuerzo Bien Estamos pensando Montar Más de 57 mil Mesas Receptoras De la consulta Popular En todo el país Para poder Acercar la mesa A los ciudadanos Y que puedan A continuación Muy bien Pero lo estamos haciendo Con nuestros ahorros Y con los recursos Con los cuales contamos Porque no hubo Apliación presupuestal Para ese propósito Pues estimado Edmundo Jacobo Yo agradezco mucho Esta participación Aquí en el Heraldo Noticias Creo que esta entrevista Ha aclarado Muchas cosas De dudas Que existen En el público Que nos ve y escucha Y en una oportunidad futura Volvemos a entrar en comunicación Ya sea en radio O en televisión Y muy agradecido Edmundo Jacobo Que tengamos buenas tardes Muy buenas tardes De agradecido soy yo Con muchísimo gusto De poder estar Con tu espacio En tus espacios Y ayudar a hacer Las declaraciones correspondientes La verdad Encantado Muchas gracias Hasta pronto Que le vaya muy bien Gracias Hemos conversado Con el secretario ejecutivo Del Instituto Nacional Electoral Sobre este asunto La consulta No para un juicio Sino para el inicio De un proceso De investigación De esclarecimiento De decisiones Y acciones De actores Del pasado Santiago Nieto De esclarecimiento De un espacio